Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí en mi canal de Más Cocteles, Más Cocina Hoy estaremos representando una receta muy tradicional aquí en Yucatán Que previamente en videos anteriores ya les he demostrado El cual es el relleno negro Vamos a adoptar esa receta dándole un giro, ¿no? 360 grados con nuevos ingredientes, con nuevas técnicas Ok, no me queda más que poder invitarte a ver el video Y comenzamos Muy bien, muy bien, pues para darle comienzo a la elaboración del pulpo Primeramente tenemos que darle una cocción En donde vamos a necesitar un limón partido a la mitad 30 gramos de sal en grano 5 hojitas de laurel 2 dientes de ajo que previamente he pelado He dado un golpecito para que se machuque un poco Y unos clavos de olor, puede ser 10 piezas, 8 piezas Muy bien, esto lo vamos a incorporar acá en el agua Y hay que esperar que se caliente Y que empiece a romper el hervor Para que podamos darle la cocción al pulpo Vamos a esperar que se caliente muy bien esta agua Pues muy bien, una vez que el agua ya se encuentre caliente Vamos a, obviamente ya tenemos que tener Debemos de tener previamente el pulpo bien lavado A la perfección y haber retirado También siendo el ojo Su hojita y otra parte que se le conoce como el huevito que tiene Lo que vamos a hacer Va a ser sumergir el pulpo 3 veces Uno, a esta técnica se le conoce como el espantado del pulpo Pues se puede observar que los tentáculos se van enrollando Y a la tercera lo dejamos ir Así vamos a continuar con el resto de los 3 pulpitos que vamos a colocar Y nos va a llevar aproximadamente 40-45 minutos de cocción Claramente que hay que verificarlo con un cuchillo y un tenedor Muy bien, pues vamos a dejar que este pulpo se vaya cocinando Y vamos a estar realizando el resto de los procedimientos de este rico platito Vamos Muy bien, como podemos observar ya el pulpo ya se encuentra cocido Han pasado aproximadamente 45 minutos Así que se empezó la cocción de este pulpo Y podemos observar el agua cambiado de color Y el pulpo va a tener otra tonalidad igual Bien, lo que vamos a realizar ahorita va a pasarlo en un traste Para que se enfríe Y vamos a pasar a los siguientes procedimientos de este pulpo Vámonos Ok Pues como ya se ha dado una cocción al pulpo Lo que vamos a hacer ahorita, como podemos observar Ya lo he podido cortar por tentáculos Ok Y lo que vamos a necesitar para poder marinar este pulpo Es recado rojo Y aquí tengo el jugo de dos naranjas agrias De acuerdo, vamos a agregar Y lo vamos a incorporar muy bien Muy bien, pues Una vez que ya esté bien diluido el que hicieron el recado rojo de naranja agria Vamos a agregar los tentáculos en un recipiente Y vamos a colocar tantita sal, ¿no? Vamos a colocarla Igual pimentita Vamos a pimentar muy bien el pulpo Y seguidamente Le vamos a incorporar lo que viene siendo el recado rojo El cual Esto nos va a servir para darle olor Y un sabor Diferente a lo que viene siendo el lascivate Lo vamos a dejar Marinar en el refrigerador durante una hora Y Estaremos pasando al siguiente procedimiento De esta elaboración De este pulpo Muy bien, pues Una vez que ya haya cumplido el tiempo de marinación del pulpo Lo que vamos a hacer Vamos a colocar una sartén En estufa a fuego bajo Y vamos a agregar un poquito de aceite Y vamos a ir sellando Los tentáculos del pulpo Hasta que se encuentren Se puede observar que se van a encontrar doraditos Se van a poner como una cosita negra Y es ahí donde ya vamos a poder Replicar los Es la sartén Vamos a A realizar muy bien este proceso Y nos estaremos viendo En el siguiente procedimiento Muy bien Como se puede observar Aquí como que ya va adoptando Otras características de textura Y cambio de color Igual El pulpo Y en cuanto se encuentre de esta manera Ya podemos Retirarlo De la sartén Muy bien Vamos a pasar al siguiente procedimiento Vámonos Pues Vamos a continuar con la elaboración De este platillo En donde Vamos a necesitar El caldo El caldo del reguero negro Previamente se ha elaborado Y cabe mencionar Que el caldo del reguero negro Se lo voy a dejar en la cajita En la descripción Ya la receta Tradicional Como se elabora en casa Lo que vamos a necesitar Vamos a elaborar Como un tipo Col A lo que se conoce Pero va a ser un col negro Vamos a necesitar De Masa de maíz Y agua El cual Esta masa Se va a mezclar con el agua Y se va a pasar por un colador Para que podamos Obtener Una mezcla Como esta El cual nos va a servir Como un espesante Para el caldo Vamos a pasar a realizar Este procedimiento Del caldo Con la masa Y les estar enseñando Como quedaría en textura Muy bien Pues vamos a continuar Con la elaboración De este col En donde vamos a agregar El caldo del reguero negro En una sartén A fuego bajo Ok En donde conforme Se vaya calentando Vamos a agregar La mezcla De la masa En donde hay que tenerlo En constante movimiento Y conforme Y conforme vaya espesando Vamos a ir Vamos a retirar Este col El cual nos va a servir Para el emplatado final Vamos a continuar Con la mezcla De este col Y ya estaríamos Terminando esta receta Y ya les estaría Demostrando Como estaría quedando Nuestra presentación final Vámonos Ya Muy bien amigos Ya hemos llegado En este final De este plato Y como podemos observar Aquí tenemos La representación En donde aquí Podemos tener A los obstáculos Del pulpo Que ya Primeramente se han elaborado He decidido Acompañarlo De algunas Papitas ¿No? Fritas Igual De rábano Cristalizado Aquí tenemos Dos chips Uno ¿Qué es chips? Es una fritura ¿No? Es una fritura Que se llevó Pero yo Elaboré De chaya Como se puede observar Es la parte negrita Y de la flor De carabaza Local Que se puede encontrar Acá en Yucatán Muy bien Y como podemos observar La base Es el col Negro Que se elaboró Previamente Y pues He incorporado Igual un poquito De cilantro Local Picado Y como si se pudiera Observar detalladamente Esta ya sería La presentación Final Muy bien ¿No? Ok Mira la estética Ok Y Por mi parte Amigos Este No me queda más Que puedo agradecerles Haber permanecido En el transcurso De todo este video Este He elaborado Estas guarniciones Para complementar El plato En donde se conoce Que igual es una fritura ¿No? Se conoce que es una fritura Y pues Me da mucho gusto Poder representar Este platillo Ya que Se adapta mucho A lo que es Los recados De cual es muy tradicional Acá en Yucatán Y poder Darle un giro A la receta Del relleno negro En el cual Se está representando En esta ocasión Muy bien En el cual Se sustituye La proteína Del pollo Y lo que viene En el cual Del cerdo Con el pulpo Ok El contraste de sabores Amigos De verdad Es extremadamente Muy bueno No hay como que Estén acá Para probarlo No me queda más Que poder Ya dar Por definir Esta receta Mi nombre Es Pedro Alberto Y de Double Cup No olvides Suscribirte al canal Compartir este video Con tus amigos Ok Recuerda que estamos Desde Tikul Yucatán Señores Y Este es Más cocteles Más cocina Nos estamos viendo En el siguiente video Vámonos Ya